bueno voy a ir al grano está nevando en madrid carreteras de madrid extrema roja con ganas a madrid intensa nieve no pueden prácticamente avanzar ir al auto todo el mundo lo sabe todo el mundo lo está poniendo en su instagram y yo como todo el mundo voy a salir a hacer un poquito el gilipollas por ahí a la nieve entonces raúl que tiene una furgoneta de estas típicas california egipiosas chulas me va a recoger para ir a hacer un poco el manguta con la tabla de snow y eso y eso que voy a pillar mi tabla es no voy a pillarlo todo y nos vamos a evitar aprovechar esta nieve nunca ha caído esta nevada aquí en madrid o sea esto es normal en la montaña y eso pero aquí ya está dudas las justas estamos con la tabla de snow está cayendo paquetado y raúl está ya aquí con la furgo nos vamos a encontrar con sophie en el descampado al que vamos si esto está grabando como está grabando en 360 pues puedo enfocarlo a donde me dé la gana que graba siempre aquí está raúl gracias qué pasa raúl let's go vale voy a meter esto por aquí es que tiene esta línea y ese y ese quién es qué pasa raúl let's go yo he estado ¡Macho! ¿Cómo se lo monta el tío? Vale, ya ahora abajo tiene como unas cosas. ¿Más allá? Sí, pero esa es la zona más allá. Lo va a hacer de noche, como usted tiene ya, ¿eh? Voy ya, voy ya, voy ya. Voy a pillar la tabla. ¡Y para allá que voy! ¡Vamos allá, joder! Me tengo que tirar por aquí con la tabla antes de que se haga de noche. Que ya empieza a escasear la luz. Que yo creo que voy a joderme todos los cantos y tal. Pero bueno, me pueden las ganas. Y el en gorile de la nieve. ¡Wow! Me voy a colocar las fijaciones. Clic, clic, clic. Una por aquí. La otra por acá. Riqui, riqui. Vale. Fijaciones puestas. ¡Vamos allá! ¡BOOM! ¡Bajadita por el campo! Bueno, de momento vamos despacito. Pero vamos groupin' and cruisin'. ¡Qué de puta madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mala zona o eso! ¡Seguimos! No puedo meter mucho canto, claramente. Tengo que ir con la tabla bastante plana. ¡Qué de valer! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué planazo tú! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Que nos han arrastrado aquí con el coche. Subiendo para arriba con la cuerda. ¡Cómo mola! ¡Nieven sensé, baby! ¡Aco! ¿Quieres saber cómo vamos en el pueblo o qué vas a hablar en el pueblo? ¡Ah, sí! ¡Vamos! Pues Raúl, estoy ready. Tú dale, tú dale. ¡Dios! ¡Qué guapo! Te faltan unas gafas de ventisca o algo. ¡Qué guapo! 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 ¡Qué guapo!